¡Gente de Zona! ¡Feliz! ¡El Monarca! ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando Y sin conocer te andan comentando Y por un like cualquiera sale hablando ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere fama Y te hacen un like desde la cama Como Becky Nati sin pijama Por eso voy a hacer lo que yo quiero Lo que me dé la gana Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire ¡Feliz! Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Y hablan sin conocerte Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida Que a mí me va bien por suerte Y ahora todo el mundo es rico en Instagram Y hay muchos que no tienen ni pa'l pan La vida no es una sesión de fotos No se está bombiéndolo No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales los está volviendo locos Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Trata de relajarte Oye, ¿pa' qué? Pa' que la vida no te enrede Tú sabes Mejor ponte a trabajar Y suelta un poco las redes Oye, Ale No hables tanto Se está bombiéndolo, loco Yo sé por qué Somos mundiales Gente de eso Somos enfoco La vida no es una sesión de fotos No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales nos están volviendo locos Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Demasiado Demasiado Dile que no voy a llorar por nadie Y que en mi vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Feliz